El tiempo que dura nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor De lo más hermoso He vivido contigo Los detalles, las cosas Primero en recordarte Ahora voy a marcharme Tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que dura nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Ya que estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no tienes amor Pero a mí no me importa Te quiero morir Sobre todas las cosas Y donde estés Nunca te voy a olvidar La sombra Tierra caliente Ahora voy a marcharme Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte No sin antes decirte Sobre todas las cosas Sobre todas las cosas Que ya no me importa Gracias.